hola amigos de youtube bienvenidos a este su canal cibertronix en esta ocasión les comparto un sencillo truco que les ayudará cuando tengan la urgente necesidad de tomar una rica y deliciosa cerveza pero esta este caliente para esto la podemos enfriar muy rápido envolviendola en servilletas de papel las mojamos y metemos la lata con las servilletas mojadas a nuestro congelador lo dejamos por aproximadamente diez minutos y cuando volvamos a sacarla notaremos que ya esta lista para tomar bastante fría y un poco congelada la servilleta pues eso es todo amigos si les gusto el video por favor denle like y también agradezco sus comentarios sean buenos o malos me ayudan a mejorar únicamente no acepto insultos también si pueden suscribirse me ayudan mucho a mi canal o compartirlo en sus redes sociales hasta la vista 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 hasta la vista